Como olvidarme yo de mi tierra De gente linda, de gente bella Lugar que me dio el primer respiro En aquel pueblito me vio nacer Mi vida está en esta bella tierra De gente linda, de gente buena Y por el resto de mis días Quiero gritarle al mundo que No se olvida de donde se viene Es como un vientre Es tierra que te vio crecer No se olvida de donde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Esta es la cuna de mis raíces De mi niñez y días felices Aquí siempre es primavera Un gran país para florecer Vivo orgullosa de esas raíces De nuestra gente y sus matices Y por el resto de mis días Quiero gritarle al mundo que No se olvida de donde se viene Es como un vientre Es tierra que te vio crecer No se olvida de donde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Ser guatemalteco es un sentimiento Que late en nuestro ser Y nos impulsa a seguir adelante Para construir la Guatemala Con la que soñamos Banco Industrial Siempre de tu lado Gracias por ver el video